Hay dos arriba. Si nos ayudamos los matamos Leo. Si nos ayudamos Leo. Ahí los maté a los dos. No. No me digas eso Leo. Hay que quitarme la vida. Toma otro. Buenas, buenas. ¡Ah, atrás de mí! Siempre hay un bobolo detrás de uno. Caliente. ¿Dónde viene ese tipo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.